Amigos de Archivo Digital, muy buen domingo que tengan todos ustedes. Me encuentro aquí en la localidad de Queso. Lo que sería es el ingenio, la actividad productiva, el movimiento económico que se gesta en toda esta zona que es eminentemente cañera. Queso ya enfrenta cada año algunas situaciones en torno a la cuestión del ajuste en los precios que se les paga a los productores. Este año nos escapó a ello y se tiene ya de hace algunos días, podríamos decir casi dos semanas, a nivel nacional una propuesta al grupo Beta San Miguel por parte de los cañeros que son productores ejidatarios en su mayoría. Bueno, pues ellos están exigiéndole al grupo Beta San Miguel que se haga un ajuste porque la producción de este año fue excelente, muy buena. y pues aquí en Quesoería uno puede decirse lo contrario y por tanto están pidiendo un ajuste. Ellos han tomado las instalaciones, como se ha hecho ya en otras ocasiones, y mantienen plantón frente al ingreso principal que se tiene tanto para obreros porque en este momento Quesoería no tiene una actividad productiva directa, ya que su zafra pues terminó en el mes de junio y pues la habrá de reanudar hasta el mes de diciembre. Pero vamos a platicar con algunos de los que están en este plantón haciendo guardia porque eso es lo que se hace para estar a nivel México. que se tenga en solución a sus demandas que está planteando la organización nacional. Yo me encuentro con ellos, les agradezco que me den la oportunidad de estar aquí acercándome a ustedes y le pregunto, no me dijo su nombre. José Héctor García. A José Héctor García. Don Héctor, pues esto ya tiene días. Su dirigente, Gullivardo, me estaba comentando en días pasados que el tema de los cañeros va en buen avance a nivel nacional, los dirigentes han estado buscando. La pregunta aquí es, ¿qué está haciéndose en este plantón, que al igual que en otros países, Estados Cañeros se está llevando a cabo? En este caso, ¿qué es lo que está haciéndose? No se permite entrar a los obreros, no se permite vender. ¿Qué están haciendo en este momento? Ahorita está parada toda la actividad que se desarrolla. Ordinariamente en el Ingenio, todo se paró ya. No entran los obreros, no venden los productos que tienen ahí almacenados. Y aparte, otros contratistas que van a hacer la reparación también no entran. Nadie entra al Ingenio. Ahora, ¿esto les afectaría directamente a ustedes? ¿Hay retraso, hay peligro, hay riesgo de que en diciembre no pudiera darse la zafra por causas de esta zafra? Podría ser que se viniera algún retraso en el inicio de la zafra, sí. Obviamente por la reparación que se atrasa. ¿De ustedes como productores, ya les pagó el Ingenio aquí en Colima? Ya, la liquidación sí ya nos pagó a todos. O sea, ahorita no hay deuda con ustedes. Bueno, hay un pequeño ajuste que se hace cada año a fines de septiembre o no, a octubre. El fin es el 30 de este mes se hace, pero nos lo dan hasta en diciembre. ¿Cómo les queda para Navidad? Sí, Navidad más o menos hace tiempo nos dan un pequeño ajuste que queda en la subida del precio del azúcar. A mí me decían que exclusivamente ahorita los que impulsaron el movimiento son cañeros equidatarios de la CNC. Son cañeros de la CNC, cañeros de la CNC en general. ¿De Colima nada más o también se suma la zona sur de Jalisco? Todas las abastecedoras del Ingenio que participan de la CNC. Que también podría ser parte de Jalisco. Sí, sí, tal vez. Sí, claro. Sí, la idea era que jugamos en la mitad todas las partes que a ustedes en el cañero del Ingenio. ¿Cómo les fue este año el azar? A continuamente no se suma bien. ¿Sí? Sí, a la mayoría. ¿Al menos en la producción no cayeron? No, y económicamente con un precio más o menos la caña y... ¿A cómo se las pagaron este año? Se pagaron como a 651, en fin. ¿En la producción una parcela generalmente cuánto da? O sea, como más o menos 70, 80 toneladas por hectárea. Entonces, ¿sí es rentable todavía para ustedes? Para esta vez sí fue rentable porque le digo el precio estuvo más o menos de la caña. ¿Y ahorita qué exactamente están pidiendo? ¿Que se mejore todavía más el precio? ¿O el ajuste que quieren de qué es? No, son varios puntos. Son como unos 10 puntos que están en la relación que tenemos con el Ingenio. Porque hay varios... Unos 10 puntos que es la propuesta que le hicimos al Ingenio. ¿O sea, no nada más es económico? No, no. ¿También? Hay varias cosas. ¿Varias cosas? Son diversas cosas, sí. ¿Qué sobresale, por ejemplo? ¿Pensión para sus hijos? ¿Becas para sus hijos? No, no, no. Bueno, principalmente el manejo de la záfara que la hagan los cañeros porque el Ingenio quiere manejar todo. Como que ya tiene tiempo haciéndolo así, entonces los cañeros queremos que también nosotros participemos y opinemos y nada más el Ingenio. Claro. ¿Este año qué producción se logró? ¿Tiene idea? Entre todos. ¿Cuántos le metieron al Ingenio? Un millón cuatrocientos... Un millón cuatrocientos veinticuatro... Toneladas de caña. ¿Eso traducido en dulce, en azúcar? Ah, en azúcar no. ¿Ya quiliado? No, no sabemos, no tenemos los datos... ¿De cuánto se produce en eficiencia el Ingenio? Sí. ¿Tenemos Ingenio para rato todavía o ya anda cascariando? Nosotros suponemos que sí hay porque los empresarios han estado invirtiendo buena cantidad de dinero en mejorar la fábrica. Pues ojalá que sí, ¿eh? Sí, es una inversión fuerte y yo pienso que creemos y confiamos en que... Ah, Ingenio. Tenemos Ingenio para varios años. ¿Lo que sigue la próxima semana, van a seguir aquí? Mientras no nos avisen que ya se resolvió o nos dieron una respuesta favorable a las peticiones que hacemos... Aquí van a estar. Aquí vamos a estar, sí. Bueno, le agradezco mucho, ¿eh? A ver. Gracias, amigos. A ver. Pues nuestros amigos cañeros aquí en Quesería, donde, pues, repito, está este plantón en espera de la respuesta que a nivel central allá en la Ciudad de México, pues, logren los dirigentes nacionales con los empresarios, principalmente el Grupo Beta San Miguel, y estaremos muy al pendiente de ello. Nosotros regresamos. Gracias.